unos días antes de la inauguración acabas de iniciar tu servicio página siguiente por lo general tu personal de sala tomará las comandas de tus clientes mientras tú trabajarás en la cocina pero como esto es un simulacro de práctica casi mismas te van a pedir la comida directamente página cuando las mesas decidan que van a cenar sus comandas se muestran en la pantalla superior de la pantalla para facilitarte las cosas las recetas de todos los platos del menú se marcan automáticamente al comenzar el servicio no olvides que todavía puedes aprovechar la comida que almacenarás en tu calentador y tu nevera y punto no a ver cabroncetes que queréis ha entrado una nueva comanda en una mesa intenta servir los platos cuanto antes página siguiente los comensales de una mesa se impacientarán si se esperan demasiado y perderás puntos por el servicio en cambio ganarás puntos extras por servir tus platos rápido ahora que has instalado dos unidades de cocina puedes cocinar dos alimentos a la vez esto te permitirá ahorrar tiempo durante el servicio entendido vale quieren un lenguado y el carpaccio no o bueno el lenguado lo cogemos todo no y ahora venimos aquí mesa de mezclas metemos esto o esto hostia la mierda esta no sé cómo se hace tío cómo se hace eso tío no me deja hacerlo el carpaccio ese eso que es tío el licor este cómo era el licor no me acuerdo tío detalles de cocina detalles de cocina detalles de cocina wey esto era en era este de aquí no cocinar aquí hay que echarle harina de ésta también harina 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 hay que echarle harina era esto no tío está secreto álex vale no hay que hacerle fuego rápido ni nada y aquí hay que preparar el carpaccio enciéndelo el carpaccio y el aceite no y la mantequilla carpaccio aceite la mantequilla hay que remover esto un poquito va 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 aquí el carpaccio y la mantequilla me cago en su puta madre la mantequilla tío y la mantequilla y el aceite no el aceite y la mantequilla coño vamos 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 no te tropiecer ahí vale el aceite me cago en la mantequilla también tío a la lecho a la lecho a la lecho mantequilla no y no hay que hacer que sazonar ni nada no de puta madre vale va todo bien no va todo bien aquí tenemos el carpaccio para darle sólo me falta esto que ya está casi patatas fritas no hay que hacer no que hacen aquí las patatas tío para que coger qué hago yo con esto tío qué hay que hacer con esto ahora tío comienzare mezclas с comenzar ostia espera 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 no 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 que se me quema ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué quiere ahora, tío? No, no me acuerdo lo que ha salido, tío No me acuerdo lo que ha salido Ya me espero y quito esto Hay que echarle albaca aquí, ¿no? Había que echarle albaca o algo, ¿no? Coger Fuera Vale, emplatamos aquí uno ya, ¿no? Aquí podemos emplatar ya algo, ¿no? Las patatas fritas Hay que darle patatas fritas Patatas fritas Hay que hacer patatas fritas Hay un gilipollas que quiera hacer patatas fritas, tío Eh, encenderlo Vale, y esto emplatándolo, ¿no? Vale Vale Vale, emplatado Joder, qué rabia me da lo del S Ahora, mientras se calienta eso Vale Hostia, qué hijo de puta Hasta que no me deja No me deja emplatarlo Hasta que... Solo hay una mesa de emplatado, tío Las patatas fritas, ¿no? Qué putada Las judías Las judías ¿Las judías para qué, tío? ¿Las judías para el... ¿Están bien? No, no me ha pedido judías, ¿no? No podéis más rápido Hace falta que hay gente Míralo la albahaca, tío Me cago en la puta Las patatas fritas cocinadas Son judías No son patatas Son judías Coño Son judías, tío ¿Y esto dónde lo preparas, tío? No 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 Coge la olla Coge la olla Coge la olla Comenzar Sí, sí Vale, 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 vale Que lo hacéis todo mismo Bah, he hecho patatas Sin saber que había Hace patatas Pues bueno, esa es el regalo Toma, ahí te va una Gapas de follow Vale Una Vale, fuera Ya tenemos que coger la olla, ¿no? Coge la olla Y déjala ahí mismo Colocar ¿Qué me falta aquí, tío? Ah, el otro Emplatado Me falta poner Esto La albahaca, ¿no? La albahaca, la albahaca La albahaca Eso está aquí La albahaca, la albahaca 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 Metemos albahaca Comenzamos Lo hace solo No está mal de tiempo, ¿no? No sé cómo va el tiempo No los he visto cabreados Ni nada El juego está bien, Miguelín Bien, bien, bien Está mejor que otros Que he probado, ¿eh? Mejor que otros Simuladores Que he probado Vale ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es, tío? Hostia Que quiere las patas fritas Ah Que quiere un lenguao ahora Quiere un lenguao Vamos, no me jodas ¿Y qué hay que hacer? Lo de la cebolla, ¿no? Lo de la cebolla será, ¿no? Rápido, rápido, rápido Eh, comenzar Acá está todo guarro, tío Ya, no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Las patatas ya están frías Las patatas ya se han enfadado Y las chalotas, ¿no? Comenzar Comenzar Ahí la sal, la sal, la sal La sal, la sal, la sal Tiene que haberle dado Eh, de antes, tío A la salota Buah, ahora no tengo yo sal encima Pero ¿por qué no te quedas Con la sal en la mano, tío? Hay que echarle por lo menos Dos veces, ¿no? Eh, uno A ver Perfecto Vale Preparado para darle la vuelta Ya Las patatas frías, tío Las patatas frías No lo veis No lo veis Pero yo sí lo veo Las patatas están frías Ya Ha dicho que le quiere poco hecho, ¿no? Vamos, 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 vamos Se me encabrona, se me encabrona Vamos rápido Buah, las patatas frías, tío Eh... El 3 Comenzar Patatas frías, tío De mierda, vale Vaya cocina de mierda, colega, tío Los clientes se van, no sé, tío Ay, Dios mío Mira qué plato, tío Servir plato Servir plato Servir plato Bueno, no está mal No está mal No está mal No está mal, no está mal, tío No está mal No está mal, no está mal No está mal Escúchame No, 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 no ¿Quién cojones ha repetido dos veces, sabe? ¿Quién es el glutón? Seguro que es el... El Hassan, tío Este Tus clientes han disfrutado de un buen rato Sigue así Clientes Nuevos clientes Clientes habituales Siguiente Me alegro de haber cenado aquí, ¿sabes? Pues está ahí que no... Te ha dado un más uno Más información Preparación excelente Y el carpacho que dice gilipollas, tío Me ha dado B, ¿sabes? No he cocinado como se pidió La cocina estaba fría La cocina fría, tío ¿Qué dice, tío? Si el que se ha llevado frío ha sido esto Bueno, está bien, está bien Gracias por la comida Era sencilla, pero has dado en el clavo Harán cola para entrar al restaurante Ya lo verás Casim Para haber sido un servicio de prueba Ha ido muy bien Me da mucha confianza De cara a la gran apertura Ahora que nuestra clienta Se ha ido Es hora de limpiar la cocina Voy a acompañarla al coche Y tú limpias la cocina Seguro que me lo dices, ¿sabes? Todavía tengo un par de cosas Que hacer antes de abrir Así que encárgate tú Una vez terminado el servicio Puedes pasar directamente al día siguiente Vamos a limpiar la cocina Porque el otro se va El otro se va de parranda Con la amiga Está bien, está bien el juego El juego está bien El juego está bien El juego está chulo De los que hemos probado De los que hemos probado Los otros son una mierda O sea, el del oeste Por ejemplo Era un coñazo ¿Y cuál es el otro Que jugué hace poquito también, tío? Que jugué hace... Ah, el de los zombies de ayer Ese, bueno No pinta mal Pero tampoco No lo veo Pero este juego Sí que lo veo chulo Como para hacer Hasta una serie de youtubers A ver Porque está bien Irás ampliando el... Me recuerda al de la tabernita Que jugamos ¿Os acordáis? El de la... Traveler Rest ¿No? Y aquí tenemos el libro Que no me deja hacer nada Esto todo ahí están hablando Vale, muy chulo, muy chulo Vale, ¿qué tenemos que hacer? Pasar el día siguiente, ¿no? V Cerrado por Reforma El gran día Y sale un huevo, tío Está bien, está bien El juego La jornada Por fin ha llegado La gran inauguración De restaurante La jornada comienza temprano Por la mañana Y termina Tras el servicio de cenas Ah, por la mañana Que es para prepararlo, ¿no? Me imagino Podrás ver el paso Del tiempo del reloj En la parte superior De la pantalla Tareas diarias Comienza diciendo El menú del día Y después llena Las estanterías de cocina Con los ingredientes Que vayas a necesitar Con las estanterías Ya llenas Empieza a preparar Por adelantado Algunos pasos De la receta Esto te será De la navilla Para el servicio de cenas Página siguiente Horario del equipo Tus chefs Suelen llegar A media mañana Casín debería llegar Pronto para comenzar Su jornada Pero ayer se fue De parranda Los camareros Llegarán más tarde Justo antes Del servicio Tiempo libre Deberías de tener Suficiente Tiempo suficiente A lo largo del día Para encargarte De tu restaurante Tu tiempo libre Puede usar El modo de diseño Editor de platos O aprender recetas Nuevas En la mesa de investigación Servicio tranquilo Los clientes Nunca se impacientan Tómate todo el tiempo Que necesites Para servirles Habrá menos clientes A los que servir Recordatorio de recetas Los detalles De ciertas recetas Se muestran Según los preparas Y cocina asistida Tus platos No saldrán mal Ni se quemarán Desactivar Preferencias Vale, esto es como Un ese, ¿no? Recordatorio de recetas Los detalles De ciertas recetas Se muestran Según los preparas Activar Menos clientes Habrá menos clientes A los que servir Sí, voy a poner esto, ¿vale? Y esto Lo que toque, ¿vale? Pero para empezar Pues vamos a hacer Así como un Algo sencillito, ¿no? La cocina asistida Lo quito, ¿vale? Porque eso Si se quema, se quema El recordatorio de recetas Sí, eso está bien Que ya menos clientes Bien Para que haya un poquito Más de desahogo Y los clientes Nunca se impacientan ¿Vale? Esto lo puedes hacer En experiencia de juego Por lo visto, ¿no? Le damos a tu lado Atrás No puedo hacerlo nada Ah, he tenido que activarlo todo Bueno, vale Pues nada Pero eso Creo que se puede aquí Preferencias, ¿no? Vale, o sea Que al principio Como que me lo pone todo, ¿no? Ah, esto es termina Y termina aquí El... Mira, qué guapo, tío Vale, muy bien Eh, gestiona tus asistencias Y llena las asistencias De la jornada, ¿vale? Vale, o sea Que tenemos que hacer Lo que sería Vale, tiempo es mañana Uy, esto es para Reclamarlo Vale Vale, y aquí tenemos que pedir Lo mismo que antes Vamos a hacer la misma Vale Vale, cuatro Un, dos, tres Gracias por ese follow Un, dos Y aquí le ponemos tres, ¿no? Y subimos la responsabilidad Tenemos 213 Creo que hemos ganado dinero, ¿no? Hemos ganado dinero Lo suyo es mantenerte, tío Pagar Vale, gastos Pronto llegará Aumentar la responsabilidad Vale, gestión de asistencia Equipo motivado Vale, te van dando ahí Como más cositas Las neveras están vacías Ahí se va rellenando Lo que sería La entrega de la comida Ahora tenemos tiempo Como para ir decorando Las cosas y tal ¿Sabes? Pero no voy a tocar nada Porque tal y como está Pues está bien Podemos aprender aquí Nuevas recetas Mesa de investigación ¿Ves? Por ejemplo Podemos hacer Almóndigas de vaca Con salsa, ¿sabes? Milanesa de ternera Y ensalada de la huerta Para el done Pero no me deja ¿Por qué? Ah, porque tiene que ser Nivel 5 Vale, vale, vale Y aquí tiene que ser Nivel 3 y nivel 4 Vale, no puedo ¿No? Sopas junto al fuego Dos recetas de sopa Creo que las pizzas Son... La pizza es DLC Vale, la pizza es DLC Tito A comer fuera Lolus Está guapo Está guapo este juego Estos productos han llegado Veo al almacén Para recogerlo Pero ahora tenemos que ir A recoger los productos Que los tenemos aquí Gestión de reservar, ¿no? Vale, tenemos Tenemos, tenemos, tenemos ¿No? Vale Ahora cogemos la F Y metemos Aquí rellenamos Aquí rellenamos Vale Todo esto hay que rellenarlo O sea, lo han metido ellos En las neveras Vale Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es Rellenar las reservas Y ahí mira la... No más que almejas, ¿sabes? Las ostras, chaval Vale Ve a la oficina Ah, que tengo yo una oficinita aquí y todo Entrar en el modo diseño Oficina Mira mi oficina Mira qué guapo, tío Oficina El juego está guapete, ¿eh? Está chulo, tío, ¿eh? Vale, 20 pavete En esta, mira lo malo Todavía estamos dentro del tutorial Y llevamos ya 3 horas de juego, ¿sabes? Uh, consulta el catálogo en la oficina Usa el ordenador Consulta el catálogo en la oficina Pantalla principal Y el catálogo es el catálogo, ¿no? Vale, el catálogo es para comprar cocina Cositas del comedor Vale Bueno, nivel 1, nivel tal, ¿vale? Pues está bien Personaje Mira, pues si le quieres poner Otro tipo de ¿Vale? Los delantales Tatuajes Y todo Muy bonito Y los platos Pues si quieres comprar platos Las tablitas de madera Que eso está bonito Para entrar Mira, los dibujitos Para cuando hagas el chorrecito Del chocolate Vale Y ahora usa el ordenador principal Panel de gestión Te presentamos el panel de gestión De tu restaurante Te encuentras en la página de restaurante Página siguiente Panel de gestión En cada página Se muestra información Sobre el desarrollo De tu restaurante En la página perfil Encontrarás detalles De tu progreso Página siguiente Equipo En la página equipo Puedes consultar el equipo Cómo están de ánimos Tus chefs Vale Pero yo no tengo Si trabajo solo, ¿no? En la página ciudad Se da cuenta De las personas Que conoces Y el estado de la ciudad Con ellas Por último En la página servicios anteriores Se muestra una síntesis De tus últimos servicios En la página restaurante Se recoge información importante De tu restaurante Restaurante Editar Abierto de hace cuatro días Cocina informal Precio del menú Neutral Platón más solicitado Lenguato Alamnur Página siguiente Tu restaurante Aquí también podrás cambiar El nombre y el logo De tu restaurante Página siguiente Tu restaurante Este indicador Representa a tu clientela Cada espacio lleno Equivale a un nuevo cliente Página siguiente Los iconos de los corazones Representan a tus clientes habituales Adoran tu restaurante Y dejan propinas mayores El indicador de higiene Representa el nivel De higiene de tu restaurante No lo pases por alto Y asigna tareas de limpieza A alguien de tu equipo Cuando sea preciso Eso no lo he visto todavía Página siguiente El indicador de responsabilidad Indica tu afán Por proteger el medio ambiente Mantén un nivel de responsabilidad Alto Refuerza la moral De tu equipo Vale, eso lo tengo Editar Emblema Uy, esto no es X Team Vamos a ponerlo así Y ya tenemos que poner Un Un pulpo, tío Un pulpito Confirmamos Vale Perfil Vale Los puntos El equipo Está especializado en platos de marisco Y pescado Vale Ciudad Has conocido a Max Y servicios de anteriores Son los servicios de anteriores Salir Tabulador Vale Nuevo tutorial disponible Ir a la silla de tu despacho Avance acelerado Puedes relajarte en tu asiento Para que el tiempo pase más rápidamente Página siguiente Si alguien quiere hablar contigo O si ocurre un evento importante El paso del tiempo se verá interrumpido Vale, entendido Vale Avanza acelerado Sí, ¿no? Pues lo tengo todo hecho, ¿no? La tabernita Ese es el otro El de la taberna estuvo guapo Lulus El de la taberna estuvo chulo ¿Pero puedo aprender ya la receta o no? No, no No, porque tengo que ser level 3 Y soy level 2 Vale Tengo todo limpio Vale ¿Quieres fruta? Un naranjita Mira, naranjas ahí de la huerta de Valencia Tío Vale, ¿y esto qué coño es, tío? Todo está... Ah, y los cafés Los donuts Muy bien, muy bien Y por aquí nos vamos de ahí, ¿no? Está bien, está El ojo está guapo, tío Tres horas de tutorial La leche frita Bueno, ya está Hoy es el día Llevamos meses trabajando Y por fin abrimos Ahora que está todo listo Puedo ejercer de chef en esta cocina Es decir, que me puedes asignar tareas El marisco y el pescado para Hassan, ¿no? Vale, habla con tus chefs para asignarle tareas Por ahora solo puedes asignarle una tarea a Kasim Limpiar el restaurante A pringar Ten en cuenta que cuanto mayor sea tu nivel de responsabilidad Más alta será la moral de tu equipo Y mejor rendirá Asignar la limpieza del restaurante a un chef Aumentará el nivel de higiene Dato que puedes consultar en la pantalla principal de tu oficina Emergencia higiénica Durante una emergencia higiénica asigna A uno de tus chefs para la tarea de limpiador del restaurante Que tu higiene no caiga de picado Solventar una emergencia sanitaria consume mucho tiempo Te conviene mantener una limpieza asidua de tu restaurante Vale Alguien quiere hablar contigo Hassan, ¿no? ¿Dónde está Hassan, tío? Alguien quiere hablar contigo Hassan, ¿no? ¡Hola! Limpiar el restaurante, ¿no? Impresante Oh, ha dicho alguien quiere hablar contigo Pero no veo nada Castizo Buenas, buenas Will Buenas, buenas, chavales Pasar, pasar, pasar Abrimos el restaurante enseguida Enseguida abrimos el restaurante Pero ¿Quién coño quiere hablar conmigo? Yo estaba en la tienda vacía, tío Pero voy al sofá a tumbarme Un momento Hay que prepararlo, ¿verdad? Habrá que prepararlo, ¿no? Vale, ¿qué estás haciendo? Vamos a ponerse ahí por aquí ¿Y si preparo el carpaccio y todo eso, tío? Por ejemplo Puedo coger Aquí Puedo coger Las patatas Esto Pero es que, claro Y si no me lo piden ¿No? Y si no me lo piden ¿Qué pasa? Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba Solo a daros la bienvenida A nuestra bonita ciudad Trataré de venir A comer un día de estos Tengo muchas ganas de ver Que ofrecéis en el menú Ah, pues muy bien, tío Yo creo que debería De preparar los platos Creo que debería De preparar los platos Pero bueno Jefe, decidió contratar A una jefa de sala Para dirigir el servicio Hoy estaré ayudándola Para que todo marche cuanto antes Aquí está Pari Hola, chef Soy Pari Encantada Me encargaré De todo el comedor Gestionaré el equipo De camareros Para que tú puedas Entrarte en la cocina Y solo en la cocina Vale Pues eso ya estaba, ¿no? Hablando de clientes Están a punto de llegar Y hay que prepararse Pari Has conocido a Pari La jefa de camareros De tu restaurante Esta profesional De gran experiencia Está emocionada Con su nuevo puesto Y gestiona Su equipo con entusiasmo Vale Alguien quiere hablar contigo ¿Quién quiere hablar conmigo? Pari No, no O sea, no quiere hablar Tío, ¿sí quién es, tío? A ver Eso es un infiltrado, ¿no? Es como yo sin el gorro Le falta correr al juego, tío ¿Y aquí qué hay, tío? Aquí no hay nada, ¿no? Esto está todo vacío aquí Deberíamos de preparar Todo esto, ¿no? Mira, mira Aquí hay otro también Chocolate deluxe Deberíamos de preparar Las patatas fritas, tío Por lo menos, ¿no? Patatas El tomate Y esto, ¿vale? Y eso también lo voy a preparar Venga, va Entonces metemos esto Esto y esto Comenzamos Comenzamos Vale, cogemos 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 Salimos Y ahora esto Lo guardamos en la neverita Colocar Salota Las patatas Y eso Las judías verdes Hay que meterlas en el cazuelo este, ¿no? Batería de la cocina La grande Preparamos la olla Cogemos la olla Llenamos de agua la olla Pila E Pila llenada Metemos aquí Cocina Encendemos Hay que esperar a que esté esto hirviendo Y metemos las estas, ¿no? Din, 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 din Ha llegado la hora de abrir tu restaurante Voy, voy, voy Un momento Ahora te tienes que esperar Cocinar Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Que tienen que estar cocinas las hierbas, ¿vale? A esto no hay que echarle agua O sea, hay que echarle nada, ¿no? Sazonar Hay que sazonar esto Espérate un momento, tío Hay que sazonar Usar Sazonar Echar sal Mirar Perfecto Vale, no falta más Abrimos Ya está todo listo Para la hora de abrir las puertas Qué nervios No puedo creerlo Por favor, vamos a abrir nuestro propio restaurante Como se llamamos en la cuarta de la cocina Sé que tenemos lo necesario Para convertirnos en uno de los mejores restaurantes de la zona Podemos conseguirlo Vale Alguien quiere abrir Comenzar el servicio Eh Mientras tanto Se está quemando lo otro Día cuatro Otra vez Vale Servicio iniciado ¡Ah! Y lo que había aquí, tío No está allá Vamos, no me jodas ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? No puedo salir No puedo salir a gotillar Tío Voy a preparar el Voy a preparar otra vez las judías Otra vez a preparar esto, tío Cago en la leche que me han dado Pues eso es un bug ¿Qué hay? Hay que echarle sal y pimienta Me voy a pegar aquí ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Un pello nuevo El carpaccio Hostia, el carpaccio hace falta la mierda esa Y el lenguado El lenguado, el lenguado El carpaccio y el lenguado Un momentito, ¿vale? Me voy a poner nervioso, tío El carpaccio Y aquí que voy a hacer Harina, ¿no? No, no, esto no es Esto y esto Hostia, la mozzarella Es verdad, tío Voy, voy, voy La mozzarella Es verdad, tío Wow Eh... Si le he echado sal Y antes no, ¿vale? Vale Vale, eso que se vaya haciendo Eh... La mozzarella La mozzarella, tío Vale Cogemos la mozzarella ¿Por qué no la coge? Ahora, ahora, ahora Eh... Ahora hay que prepararlo todo Sí, sí, sí Y el vino El vino El vino, el vino El vino, el vino ese El vino ese era con Eh... Con esto, con esto, con esto Con esto Vale Eh... Cocinar Encender Y le damos, ¿no? ¿Aquí hay que sazonar? Nada, ¿no? El pescado, el pescado, el pescado, el pescado también, ¿no? Hay que coger el pescadito ¿Dónde está el pescado? Aquí, ¿no? Pescado aquí ¿Dónde está el pescado? Aquí Vale, pescado Lo ponemos aquí dentro Eh... Ajo alfata Coge la olla Vale ¿Y ahora la olla dónde la ponemos? Aquí, ¿no? Vale Porque eso ya está listo Eh... Usar Tres Mover Movemos Y a cortar el pescado Rápido Cortar el pescado Cortar el pescado Lenguado Cortar Comenzar Quitamos la raspa Quitamos la espina dorsal de arriba Quitamos la espina dorsal de abajo Vamos Deprisa A ver Eh... Hay que coger la otra sartén, ¿no? ¿Esto cómo va? Todo va bien Otra sartén Que es esta Le metemos aquí Preparar sartén Cocina Le metemos ahí el carpaccio este ¿Por qué no lo pone, tío? Ah, porque hay que enharinarlo Hay que enharinarlo Calla, 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 calla Usar Remover Hay que enharinarlo el pescado, tío No lo puedes servir así Claro, claro, claro Vamos, vamos, vamos Hay que coger harina Harina, aceite y mantequilla, ¿no? Vale Eh... Aquí, ¿no? ¿Dónde está...? Aquí, aquí, aquí Vale Bueno, primero lo otro Es verdad, primero lo otro Sí, sí, sí Vámonos Coger No puedo venir aquí con todo esto, ¿verdad? ¿Dónde se pone esto, tío? Porque no puedo poner aquí Ah, coger la crema Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Vamos, que se nos enfría Eh... Aquí hay que coger... Chalota, chalota Y rodaje de tomate, ¿no? No sé por qué me ha hecho eso Pero... ¡Pasitas! No me hacen falta para nada, ¿no? Las patatas fritas para nada, ¿verdad? Las he cortado para nada O sea, algún gilipollas me pedía algo Pero no me han pedido nada Uno está comiendo El otro no Uno está comiendo Pero el otro no Va a estar un poquito frío Lo de la judía, ¿verdad? ¿Preparados? ¿Listos? Ya Comenzar Fantástico Pipipín No me ha dado solo una estrella ¿Por qué, tío? Qué hijo de puta ¿Por qué? Servir plato Servir plato Hijo de puta, ¿no? Uno ha comido Y el otro está comiendo ahí, tío Van a descompensar A descompensar, ¿no? A ver, a ver, a ver Solo va a comer uno Y le mete... Tío, ponle en la mesa pequeña Sí, 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 sí Mira qué guapo, tío Está guapo, está guapo, ¿eh? Está guapo las alcachofas Ahí va, ahí va, ahí va A ver, qué dice, qué dice, qué dice Apagamos la luz Se van, se van, se van Se van, se van, se van Ahí viene a decirme que... Y viene aquí y todo, ¿ves? Y abre la esa, la comanda Ahí pum, ahí lo pone, ¿vale? Las patatas fritas, ¿vale? Quieren las patatas fritas Y las salsas Vale, cogemos esto Le metemos aquí Colocamos la pieza de ternera Cortamos la pieza de ternera Comenzamos a cortar la pieza de ternera Le damos para abajo el cuchillo limpio Ahí ponemos la pieza de ternera La cogemos Hay que limpiar esto Me cago en la puta, tú Hay que limpiar esto Vas a ver a pescado Vas a ver a pescado Ya verás Esta vez, ¿no? Ah, la... Bueno, lo tengo todo hecho ya, ¿no? Y las patatas Lo tengo todo hecho, ¿no? El aceite tiene que estar caliente Es verdad, tío Pues encendemos el aceite Cocinamos Encendemos esto Y... Y... Gracias. 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 Resumen del día. Toma. Hay un eructo ahí para decir que lo ha hecho bien. 100 de 100. Bueno, 100 de 100 porque estaba puesta la mierda esa. La pimienta, sí, la he echado, la he echado. La pimienta la he echado. Lo he echado todo. Servicio excelente. Siguiente. 20 de 20 y 20 de 20. Siguiente. Y ahora cogemos. Limpiamos todo. Colocamos ahí. Mostrar o ocultar. O sea, para conservarlo, ¿no? Y ahora esto, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos aquí? Nada, ¿no? Se lo damos al Rafa para comer. Claro, esto es para calentarlo, ¿no? Todos los preparados con antelación que dejes aquí se conservarán para el servicio de la tarde-noche. O sea que puedes poner todas las cositas ahí. Bueno, no está mal, no está mal. El juego está guapete, tío. El juego está chulo. Venga, recogedlo todo que nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Sony 28. Yo creo que ya está bien, ¿no? Está guapete el juego. Will. ¿Le has dado la vuelta al filete justo a tiempo? Ja, ja, ja. Sí, 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 tío. Sí, 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 sí. Está chulo, está chulo. El juego está para... Hombre, yo me imagino que ya hemos pasado el tutorial, ¿no? A ver, vamos a darle al día siguiente. Empezamos Mattura. Vamos a apoyar.